Let's hook tonight Hola doctora, ya traje los estudios, estoy muy emocionada ahora sí que espero que usted me diga que ya, ya estoy apta para operarme ya quiero, ahora sí que verme mejor y sentirme mejor Estás perfecto de tus exámenes, estás dentro de los límites normales tenemos una buena hemoglobina, entonces eso es lo que nos da permiso como de hacer un poquito más de procedimiento quirúrgico digo, va a ser muy limitado contigo porque no necesitas mucha liposucción lo de tu gusto tampoco implica mucho sangrado, la nariz tampoco entonces estás en condiciones para la cirugía ¿Si tienes que tener algún tipo de alimentación previo a la cirugía o...? No, para nada, lo único que te pido es que realmente, o sea, ni contacto con fumadores ni vayas a fumar, alimentos o lo que tú quieras después de la cirugía ya hablaremos de las indicaciones después de la cirugía pero no hay ninguna destrucción Perfecto Ahora sí que esto va a estar increíble yo nada más venía a probar una operación de implantes porque creí que ya la cambio y por eso es muy importante estar informados porque ya me comenta la doctora que no hace falta cambiarlos cada año todo depende de tu cuerpo así que hay que estar muy informados les voy a dejar en la parte de abajo el dato de la doctora para que la sigan, investiguen y se animen a operarse mi operación no es tanto de que quiero verme exuberante, quiero que sea algo estético y muy fino quiero que realmente no se vea el cambio pero que se vea muy estilizada mi figura y mi apariencia también así que no se lo esperan, síganme pues yo aquí llegando a Puerta de Hierro hoy es el gran día, me les opero así que síganme, les voy a contar todo el proceso todos los detalles de esta operación y espero les encante conmigo muchas oraciones y bendiciones para todos ya salí de mi operación súper bien y ahorita ya estoy comiendo es lo único que siento mucha apre pero fuera de eso, increíble ya quiero ver los resultados y bueno les voy a estar este, mandando videos para que ustedes vean todo el proceso ya me dieron de alta, yo voy para mi casita a descalzar como ven todo muy bien, muy bien atendida todo increíble nos vemos tal chicos, como si nada me siento muy bien estoy feliz ya de poder respirar, que tal me iba cachetona pero estoy hinchada falta un poquito más y ya me va a ver súper bien nos vemos hoy es el segundo día después de mi operación como ven todo va muy bien un poquito de moretes pero van saliendo estoy con Rosa, Rosa que recomendaciones? hola, bueno pues todavía con mucho cuidado de protección solar porque estás moreteadita entonces te puedes manchar hola amigos, ya es el quinto día y que tal, me veo súper bien, verdad? les voy a mi chequeo y les cuento a ver cómo me va